Este panel es de opinión, en el cual se hablará sobre el carbón álbum. Y con comentarios tenemos entregar un buen folletito para una información. No sé cuántos de ustedes, veo que la mayoría son chicas, bienvenidas todas, siéntanse cómodas, pueden relajarse. Vamos a estar aquí alrededor de unos 30 minutos, 35, porque nos interesa saber qué es lo que opinan sobre este nuevo producto que vamos a lanzar al mercado. Como lo pueden ver, es un carbón. Señorita Gisela, muy bien. Si se fijan, cada uno de ustedes tienen un nombre. Este nombre dice asociados, como aquí es mi compañera asociada Alejandra, asociado Marcos, asociada Gisela, asociada Maritza, asociada Claudia. ¿Por qué asociados? Porque carbón a los nos interesa tanto en su preparación para poder crecer, que no los llamas como unos clientes, como una petición, como unos amigos, sino asociados porque son socios para un crecimiento. Carbolando cree que muchas veces, de algo tan simple como de un carbón, puede salir un diamante. Por eso queremos hacer este lanzamiento de este nuevo carbón. Vamos a empezar con unas preguntas. Siéntense cómodas, relájense, vamos a platicar. Comenzamos con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Tienen unos folletos? ¿Tienen esos folletos? ¿Pueden escribir alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quieran que podamos mejorar en un espacio en blanco que tienen ahí? ¿Muy bien? Nos emociona que pueden estar con nosotros. Este, y la verdad, como dice una frase, solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico y puedo ser verdadero. Así que les pedimos que sean lo más sinceras posibles en todo lo que vamos a hablar. Si es algo duro, díganos sin piedad, porque queremos mejorar, es necesario. Muy bien, primera pregunta, y vamos a algo básico. ¿Qué les parece el nombre, Almo? Así es, así, así como lo ven. Almo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les viene la médica? Almohada. Pues el nombre Almo, como que carbón no se relaciona mucho. Yo lo veo como un árbol, está con el Almo, pero... Muy bien. ¿Alguna otra duda o alguna otra sugerencia? Me intriga el porqué. Almo. Sus fundadores, sus iniciadores, son dos medios hermanos. Uno se apellida Alaniz y el otro se apellida Moreno. Entonces ahí surgió el nombre, Almo. Este es un nombre, porque se eligió antes, se llamaba Almor. Pero muchos decían Amor, o Almor, o Amor, o Amor, y que nadie lo podía relacionar. Entonces se quitó la R, de hecho eso fue pues parte de nosotros, que le quitamos la R para que se relacionara Almo. ¿Verdad? Entonces son sus iniciales Alaniz Moreno. Su logotipo, este en realidad llamado Isotipo, o sea, es así por el encendido de la caja. Este carbón que ven ustedes aquí, es de paso el encendido, no te ensucio las manos. Es un carbón que le puedes, tan solo presionarte en los ciertos puntos, este, tiene adentro una varita, esta varita la pones de este lado. Entonces aquí ya la enciendes, dejas el carbón, ya te vas a sazonar la carne, te vas a sazonar el pollo. Para muchas mujeres es difícil encender el carbón, otras no, la verdad, este, ¿ustedes batallan en el encendido del carbón? Sí. No. No. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. La mayoría, la verdad, muchos hombres también, increíble, de hecho una ecuación, unos amigos no pudieron encenderlo, pero bueno, es otra historia. Entonces, por eso se creó con esa finalidad. Entonces, ¿qué opinan del isotipo? Cuadrado. Se ve como una casita. Sí, me parece como una casita. Sí, queda con el producto. ¿Qué va con el producto? Está bien nada más que, como que se notara más que es una llama, porque es como una llama, ¿no? Arriba. Y es que se trata de un carbón, porque lo puedes interpretar de otra manera. Como un excepto. O sea, está bien nada más que arriba como que tenga más de que parezca que el carbón. ¿Cómo se llaman carbón? Muy bien. Entonces, queremos que más adelante sea tan importante que se vea solamente así. ¿Cuál es sugerencia? ¿Alguna sugerencia sobre algún cambio aparte de los que dejen? ¿Cuál es sugerencia sobre algún cambio aparte de los que dejen? ¿Cuál es sugerencia sobre algún cambio aparte de lo que dejen? Que tuvieran diferentes tamaños Muy bien, todas esas sugerencias que nos están diciendo Son bienvenidas y nos las pueden poner Ahí en donde están, si fueran tan amables ¿Por qué? Porque igual Como les digo ahorita, ustedes son nuestros socios Ustedes no son personas normales Queremos impulsar Llegar más lejos Muy bien Este ¿Qué opinan de este diseño? Así como está, observen bien ¿Creen que las indicaciones son correctas? Las instrucciones vienen por un lado ¿Pero creen que son suficientes? Así como están ¿Creen que sus virtudes están bien? ¿Sus nombres, sus logos Sus indicaciones, todo? Pues creo que las indicaciones si tienen Específica todo ¿No les puede ser muy saturado? No, 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 no ¿Ves alguna parte a lo mejor? Y sí, porque cuando tú quieres ver de presión Aquí no resalta Porque tiene mucha irritación Muy bien Este ¿Alguna mejor? Algo que nos quieran hacer De acuerdo al diseño de cómo está Quizá una narraera Quizá una orefácil Aunque la verdad pues sí es muy fácil A ver, pero nada más presionan aquí Y de aquí no van a retirar Y si están listos Pero ¿Alguna mejora que quieran hacerlo? Imagínense que fueran su producto ¿Qué le mejorarían? ¿A qué le harían? Pues eso sí El tamaño El tamaño y las letras A lo mejor que se Que siguieran más Como no es el mismo color Así No, como que Puedo ver Se presionen aquí Que sea otro tipo de color Para identificar Que veis Qué interesante Buen punto De estos De estos De estos De estos Exacto Muy bien Siguiente pregunta ¿Has visto la publicidad del tacón? Que se ha parecido Bueno, no creo que hay ¿Alguna vez la han visto? ¿Nadie la ha visto? Muy bien Creo que pagamos un día ¿Imón paso? ¿Imón paso con el otro No, no creo ¿Imón paso con el otro? ¿Imón paso? ¿Qué pasa? Después, introdúcenlo en el punto rojo hasta la mitad y enciende. Si es necesario, puedes ventilar con la capa. Así de fácil, rápido y trágico. Cargón Ambo, el carbón de fácil encendido. Búscalo en tu súper, más cercano. Aquí podemos ver las ventajas. Este es otro spot, se llama. Estos son para poner en YouTube. Las ventajas, no te funcionan las manos, no dejan más los olores, no necesitan gasolina, el gas, el azúcar y sobre todo ahorran mucho tiempo. Bueno, de los dos comerciales, ¿qué les pareció? Bueno, a mí me pareció bien el primero porque tiene muy, o sea, te explica muy bien cómo está bien, te da las indicaciones muy bien, está bien especificado cada parte. No, creo muy bien. ¿Y el segundo? No, creo muy bien. No,aré.